Ellos están siendo los dueños de un lenguaje que están captando nuestra pasión, nuestra emoción. Emo novenas. Majo proyecto. Y de alguna manera, ya digo, nosotros estamos como a la defensiva frente a estos elementos sin darnos cuenta que si nos siguen robando también el lenguaje que estamos defendidos. Esta es la expresión que venimos haciendo. Claro, si ellos me llaman a bajar de su puerta a los ricos, alivio fiscal, olvide a mí. ¿Qué más daré cuenta de que alguien la mire? ¿No? Y si en vez de decir que el lobby armamentístico ha colocado a uno de los suyos, en el Ministerio de Defensa, lo que hacemos es alabar la experiencia del ministro del sector, pues también estás jodido. Si en vez de estar cerrando oficinas de bancos, oficinas de cualquier tipo, estás racionalizando la puerta sectorial, pues también estás perdido. Si en vez de decir que eres una junta de plantillas, si en vez de bajar el suelo es una moderación fiscal, si en vez de un repago es un ticket moderador, etcétera, 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 fíjense, nos siguen también derrotando en este ámbito de las pasiones.